De diversos representantes de la sociedad civil, interviene Gabriela Cruz, presidenta de la Federación de Cooperativas de Pesca de nuestro país. Ella ya está en el uso de la palabra. Que la ley de pesca fue sociabilizada durante cuatro años, tuvo una fusión donde la Comisión de Soberanía Alimentaria sociabilizó con todo el sector pesquero del país. Cosa contraria en esta nueva Comisión de Soberanía Alimentaria, donde se ha suprimido la intervención y el llamamiento de la Comisión de Soberanía Alimentaria a la participación de los pescadores artesanales del Ecuador. Me quiero referir a lo siguiente. La modificación a la definición de la pesca artesanal industrial. Esta propuesta sobre la pesca artesanal está sugiriendo indicar que la pesca artesanal se puede tecnificar y que la definición entre pesca artesanal e industrial se ha definido mediante la capacidad de acarreo de cada barco. Desde el punto de vista técnico, no se recomienda este cambio por los siguientes motivos. El cambio tecnológico va a generar un mayor esfuerzo de la pesca de embarcación con gran cantidad de recursos bioacuáticos llevarían a la sobrepesca, sobre todo para las especies costeras como los desmersales, que tienen niveles de reproducción muy lentos y, por lo tanto, no soportarían un aumento de la eficiencia pesquera que incremente la tecnología en su arte de pesca. El pescador artesanal del perfil costero siempre ha concentrado su trabajo en las especies de emersales, como la corvina, el pargo, el mero y el enguado, etcétera, y especies de recolección en los manglares como concha, prieta, cangrejo, y solo requiere el uso del arte de pesca manual. Promover un cambio de tecnología de la pesca para aumentar la productividad y eficiencia debe estar en concordancia con los estándares científicos relacionados a la zona de la biología y la dinámica de la población de las especies para evitar el colapso de las pesquerías y un severo problema en los ecosistemas. Un barco, aunque tenga la misma capacidad de acarreo, pero que incremente las tecnologías de pesca, va a aumentar las capturas aceleradamente y lo llevará a la sobrepesca. No modificar a la definición de la pesca artesanal e industrial vigente en la nueva ley, ya que se ponen en peligro los recursos bioacuáticos y las comunidades de pescadores artesanales que representan más de 65.000 plazas de trabajo directas en el perfil costero ecuatoriano. También hacemos énfasis al artículo 11 de la nueva ley, a que no modificar el artículo 11 debido a que ya se establece en el artículo 16 de la ley de pesca que integre el Consejo Consultivo y repartirlo en la conformación del Sistema Nacional de Aguacultura y Pesca como lo plantea la propuesta en procedente. En el artículo 104 que deseamos reformar, esta nueva propuesta consideramos que no tiene ningún beneficio adicional para el sector pesquero artesanal que realiza sus operaciones con arte de pesca manuales y que tiene poca autonomía y su esfuerzo pesquero actual es de menor impacto en los ecosistemas marinos costeros. Es importante que quede clara establecida la prohibición de cualquier tipo de pesca industrial comercial, ni siquiera para la investigación de ese nivel de pesquería. La pesca artesanal que utilizan arte de pesca manuales o realizan la recolección es la única que técnicamente bajo estrategia de ordenamiento pesquero adecuado pueda garantizar un bajo impacto en los ecosistemas marinos costeros. La pesca artesanal captura especies de esmerzales que sirven para el consumo humano, garantizando la economía, el fuente de trabajo, divisa, aportando a la nutrición y a la soberanía alimentaria, promoviendo la sostenibilidad de una pesca responsable y sostenible. Por la naturaleza, la pesca artesanal ha venido actualizándose y cambiando su arte de pesca de una manera selectiva y regulando sus artes para lograr una pesca responsable y sostenible y más que todo para la repoblación de las especies. Señores asambleístas, estas ocho millas que nacen de más de 40 años en beneficio de la protección de los recursos hidrobiológicos donde los pequeños pescadores artesanales hacen su actividad, no se la puede dar la oportunidad ahora que la quieren reformar para que estos barcos grandes de Red de Gareta ingresen a las ocho millas a pescar. Y al poner la palabra tecnificar, eso está abriendo las puertas a que el día de mañana de qué soberanía alimentaria vamos a hablar cuando está abriendo pobreza, va a causar la parte de la economía del pescador a degradarla. Yo llamo a la reflexión, yo llamo a un exhorto a la Constitución en el artículo 3 y también al artículo 16 de la ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria que establece que el Estado tiene que proteger a los pescadores artesanales y garantizar una pesca sostenible. Al reformarle el nombre a la pesca artesanal, le está dando la oportunidad de que otras personas ingresen dentro de las ocho millas. Yo quiero, señor secretario, que nos ponga un video que le hemos hecho ilustrativo para los señores asambleístas y nosotros confiamos que los asambleístas tienen que apoyar a este sector vulnerable de la patria, a este sector que necesita el apoyo, toda la discriminación a nuestra gente. Le agradecemos, no es posible el tema del video, que continúe la siguiente persona, señor secretario. Hemos escuchado ahí a Gabriela Cruz, presidenta de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Ecuador. Gracias.